Amigos de Lucha Libro Online, ¿cómo están? Yo soy Jorge Cerveria, vean nada más a la leyenda que tengo aquí, miembro del Salón de la Fama de la WWE, nada más y nada menos que D.Bond Dudley. Señor, sir, es un honor estar aquí con vosotros. Gracias, es un honor conocerte, gracias a vosotros. Gracias. Bueno, ¿cómo se siente estar aquí con todos los fans de wrestling? Creo que es un buen momento para todos los fans que quieran conocerte y todas las legendas de WWE en los indios. Bueno, es genial, porque aquí es lo que tengo que ver gente que no he visto en un tiempo, gente que no he entrado en el negocio con, gente que no he entrado en el negocio con, gente que no he entrado en la calle con, y ahora, de repente, estamos aquí reuniendo nuevamente, con los grandes fans de todo el mundo. WrestleMania weekend es probablemente uno de los mejores weekendes que realmente puedes ser parte de él, porque, de nuevo, tú ves espectacular. No tienes que estar en la WWE o ser parte de WrestleMania en order de experimentar lo que el weekend de WrestleMania es todo. Sí, sí, tengo mucha magia, me siento, por la primera vez. Y, bueno, sé que eres un profesor de wrestling. ¿Cómo se siente enseñarles a las nuevas generaciones de wrestling? Porque, bueno, eres un profesor genial y creo que los estudiantes aprenden mucho de ti, pero ¿cómo se siente enseñarles a todas las nuevas generaciones que van a venir? Bueno, creo que es genial porque es el hecho de que mi tiempo es terminado y terminado, así que ahora es el tiempo de conseguir la nueva generación a la misma nivel que me y Bubba estaban en. Y es solo para poder hacer eso. Ahora, cuando yo estaba en wrestling, cuando yo empecé a empezar, a lot de los viejos tiempos no querían pasar la torta, o no querían ayudar a los jóvenes que llegaron a llegar a las nuevas generaciones. Hay algunos que hicieron, pero hay algunos que no. Y estoy feliz de decir que soy uno de los que quieren hacer eso. Quiero ayudarles a ellos, porque sé que mi tiempo es terminado, pero porque el negocio ha sido tan bueno para mí, quiero pagar esa favora y enseñar a aquellos que quieren aprender y quieren aprender. Sí, señor, muchas gracias por el tiempo, por esta entrevista. Es un honor. Gracias, mi hermano. ¿Algo que quieras decirle a todos los fans de Latinoamérica? Claro. Gracias por apoyar a los Dudley Boys por los últimos 20 años. Gracias por apoyar a mi carrera por los últimos 32 años. Y si alguien que piensa que pueda ser ese jugador, que el próximo jugador que va a ir a la vez de la Dudley Boys por la Rock, en Stone Cold Steve Austin, entonces, pues, por lo tanto, por la Tien 3D School. O sea, a D-Vaughn Dudley Academy en Winter Park. Solo tres miles de cerca de la performance center. ¡Wean right down the road! Así que por ejemplo. Por lo tanto, por la Instagram, a TESTIFIEDVaughn, y en Twitter, a TESTIFIEDVaughn. o también puedes ir a la Academia DDA Academy, así que me encantaría tenerlos Sí, perfecto ir a la Academia, señor, una vez más Es un honor estar aquí con esta leyenda, gente, yo soy Jorge Cerveria y recuerden que en español nadie lo hace mejor Testify!